Que se violaba a una nena de 15 y 16 años y que la llevaban a un lugar a parir y que le sacaban el bebé y le decían que el bebé había nacido muerto. Esos bebés son utilizados para adopción ilegal, ¿verdad? Sí, ven. Bueno, con el caso de Loan, teniendo 5 años, estando los padres, toda la familia involucrada, ¿cómo se hace esa adopción ilegal? Es más caro. Es más caro un niño que un bebé que habla para... Hubo de tres semanas sin Loan, habló Alejandro Pueblas, el periodista amenazado en Corrientes. Yo considero que son parte de escoger o parte del operativo para hacer desaparecer. En 1993, Carlos González, 9 años, el papá todavía lo busca. En 1994, Natalia Falcón, 8 años, la mamá fue hasta Paraguay, sola a tratar de buscarlo. 2018, venimos más acá porque me decían, eso es viejo. Manuel Fernández, en el centro de Corrientes, la mamá lo perdió de vista, nunca más apareció. En el 2019, Sofía Ramírez, 11 años, en Goya, en un parque. Que estaba en la maca, un día jugando, la mamá miró, volvió a mirar, la nena no estaba más. No se sabe nada de ella. En el 2021, Natalia López, 7 años, en Curuzú, Coateá. Fue a jugar a la escondida con sus amigas, desapareció, nadie sabe nada. 20-22, Pedro Álvarez, en Santo Tomé, 9 años. Fue a jugar a la pelota, lo mismo, en la plaza del barrio, nunca se supo nada de ella. 20-22, Camila Fernández, en Mercedes. También, fue con la mamá al supermercado, la perdió de vista, nunca más apareció. Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal.